Sí, definitivamente con las siete acciones para la modernidad, Nuevo Laredo se convertirá en una ciudad más competitiva. Como el mismo contador Enrique Rivas lo ha comentado, Nuevo Laredo ya está muy lejos de competir con administraciones anteriores porque con esta han quedado superadas todas. Entonces ahora su meta es competir con otras ciudades del país y creo yo que con estas siete acciones vamos a estar a la altura de las ciudades más importantes de la República Mexicana. Creo yo que el primero de los ejes, que fue la transparencia, es pues solo el comienzo de lo que estamos haciendo con la declaración patrimonial, la 3 de 3, el antidoping limpio. Creo yo que con eso demostramos que estamos empezando con un gobierno transparente y bueno nosotros desde el Congreso del Estado lo que haremos es procurar siempre que los recursos estén bajando de manera puntual para que él pueda llevar a cabo todas esas acciones que tiene programadas. Es un gran compromiso, una enorme responsabilidad la que tenemos con la ciudadanía porque este gobierno del cambio ha sido bueno, están satisfechos, entonces tenemos que redoblar esfuerzos para seguirles dando buenos resultados. Por último unas palabras que le quiero dedicar a la gente que nos está viendo en ese momento. Seguirles agradeciendo el apoyo, comentarles que en el transcurso de las próximas semanas vamos a estar dando a conocer nuestras propuestas una a una para que ellos las conozcan y que sepan que nuestro compromiso y nuestra responsabilidad es seria y que nos seguimos preparando para estar a la altura de las circunstancias y a la altura de esta gran ciudad de Nuevo Laredo.